Hip Hop Man Lucha Hip Hop Man ¡Cuidado con el bozal, ahí está! ¡Ahí está de nuevo! ¡Vamos que va a morder! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está sin bozal! ¡No le permiten luchar sin bozal a Rottweiler! ¡Muerde, muerde, muerde el trapecio de Murrieta! ¡Cuidado! ¡Dura! ¡Momento dramático en la luz! ¡Los tienes y uno, dos, tres, tres, tres! ¡Sí, sí, sí! ¡Gono Murrieta y caen Claveres! ¡Claveres porque Torero ha hecho una nueva cadena! ¡No puede saludar a Zamor! ¡No, señor! ¡Y castiga! ¡Le pega con la soya! ¡Qué te pasa! ¡Se lo lleva un rincón! ¡Castiga ahora! ¡Ahí está Zamor! ¡Se lo lleva para el cablazo! ¡Castiga la espalda! ¡Samos es desorientado, Ophidius! ¡Ophidius va a buscar picar de sorpresa hoy! ¡Seguramente será la treta de quien quiere poner la mordida bífida! ¡Lucha trabada! ¡Lucha de hombres fuertes! ¡Ahí está! ¡Ahí va Zamor! ¡Sin embargo va a jugar en cuerdas y en velocidad! ¡Ophidius! ¡Lombre serpiente! ¡Gracias! ¡Quiere picar Ophidius! ¡Siga en la toma del bacalao noruego! ¡¿Pero qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Quedan los dos! ¡Vamos a ver si puede salir! ¡Está haciendo primero! ¡Ahí lo tenemos Ophidius que está llevándose la de ganar! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Y puede haber puesta de espalda también! ¡Hay que tener cuidado en eso! ¡Se fija Van Gogh! ¡Van Gogh contó tres! ¡¿Qué pasó Van Gogh?! ¡¿Qué pasó Van Gogh?! ¡Dice empate Van Gogh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Si está Zamor apoyando sus espaldas! ¿Por qué declara el empate Van Gogh? ¡Si estaban los dos homóflatos de Zamor en el suelo! ¡Y encima se la quiere llevar! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hay empate Van Gogh! ¡Hay empate! ¡Le falló la treta a Zamor! ¡La casa del bacalao noruego! ¡Y esto empieza así! ¡La lucha entre uno de los más fuertes! ¡De los más veloces! ¡Se lo lleva él! ¡Ahí está! ¡Lo tira para el otro lado! ¡Un mandoble que lo pierde! ¡Otra vez más! ¡Lado y lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! ¡Ahí está! ¡Lo tiene arriba! ¡Lo levanta! ¡Lo tira! ¡Lo toma para un slam! ¡Lo tiene preparado ahí! ¡A ver qué va a hacer! ¡Go! ¡Atención! ¡Atención! ¡Un vuelo espectacular! ¡Le va arriba! ¡Chauwando! ¡Arriba y abajo! ¡Viene y va! ¡Suplica! ¡Suplica Lamón! ¡Maneja Gijón! ¡Vamos! ¡No me gusta la presencia de esta gente! ¡No señor! ¡Esta asociación del mal no me gusta! ¡Entraron los villanos! ¡Ahí está un Turjavivi con gol! ¡Qué pasa! ¡Ahí está! ¡El saludo de Karnak! ¡Pero castiga también a la cabeza! ¡Salvaje saludo de Karnak! ¡Cheng! ¡El hijo de mí! ¡Vamos el jurado! ¡Vamos el jurado! ¡Ahí está pisándolo! ¡Se va arriba con todo! ¡Lo tiene muy Lamón! ¡Lo tiene presionado! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Basta! ¡No le peguen más! ¡Basta que con dos tres suéltelo de una vez! ¡Médico! 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 ¡Increíble victoria de Lamón! ¡Cornadis proteja! ¡Cornadis proteja al chico! ¡Ahí está la victoria de los tres! ¡Los tres con los brazos en alto! ¡Los jurados que quieren meterse! ¡Y quieren terminar con esto! ¡Tenemos que terminar con esto! ¡No pueden subir los luchadores! ¡Ni pueden ocupar el lugar de los dos contendientes! ¡Sólo dos tienen que luchar! ¡Cornadis lo sabe! ¡Y ustedes también, señores del jurado! ¡Vamos al centro, Jamaica! ¡Y se están tomando entrada Greco-Romana! ¡Castiga la joya! ¡Está con todo! ¡Ahí está duro Recio! ¡En el palo por palo! ¡Castiga las costillas! ¡Gigante de Santa Fe levanta! ¡Con mucha potencia! ¡Sigue! ¡Y es Rulo Varde! ¡Y de esta manera lo castiga! ¡Y muy bien! ¡Que la otra vez! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué Jamaica? ¿Por qué? ¡No cuenta rápido! ¡Les di que hoy es el día de... ¡Ah! ¡Sigan la escena! ¡Este terrible lo saca! ¡El odio que se tienen! ¡Se va arriba! ¡Se va arriba! ¡Se corre! ¡Se corre! ¡Duro lo de McFloy sobre Rulo! ¡A los dos! ¡Cándalo invertido! ¡Se lo va a llevar arriba para Melo! ¡Se lo lleva ahora para el otro! ¡Vamos Floyd! ¡Entra Doxon! ¡Terrible caída el ringside de los luchadores! ¡Y se va Doxon! ¡Que lo vuela con todo! ¡Se fue arriba con una bola que voy! ¡Otra vez más! ¡Se va para una tijera! ¡La llave secreta! ¡Lo tiene! ¡Sí, sí, sí! ¡Sigue izquierda! ¡Pero esto sigue! ¡Marley aplicó el teniente! ¡Stantric K! ¡Doble palanca al hombro! ¡Doble palanca a la pierna! ¡Va a haber definición! ¡Vamos Jamalca! ¿Qué pasa? ¡Va a haber definición! ¡Dice que no va más! ¡Ay, abandono! ¡Ay, abandono! ¡Y se lleva la lucha McFloid! ¡Entraron mis amigos con la figura de Marley! ¡Dieron vuelta a la lucha! ¡Malfi! ¡McFloid! ¡Fórmula de la victoria! ¡Tan sucios como categóricos! ¡Apareció Marley en escena! ¡Y se acabaron las palabras! ¡Vaje de la soga y se va con todo! ¡Esta la del mandril! ¡Fingió temor! ¡Ahí está! ¡Se mueve un molinete increíble! ¡No puede usar esa silla! ¡No puede usarla! ¡No! ¡No se dio! ¡Un temor y lleva las de perder! ¡Y ahora no! ¡No se dio! ¡Otra más! ¡Le erró! ¡Está de secar! ¡Sigue la lucha en el ringside! ¡Ahí están los dos! ¡Uno y otro! ¡Tijera ahora volador de muestra también! ¡Que sabe de artes marciales! ¡Se quiere esconder! ¡Tiene miedo! ¡Se mete en la jaula! ¡Se mete en la jaula! ¡Se mete en la jaula! ¡Y esto tiene que continuar! ¡Suba! ¡Suba que va a la cuenta! ¡Suba que se abandona! ¡Castiga terrible desde la jaula! ¡Shuto hace lo que nadie se animó! ¡Se metió en la jaula de Pumo! ¡Y lo hace rebotar contra el ring! ¡Quedó mal! ¡Quedó desmayado! ¡Atención médico! ¡Un médico por favor! ¡Queda desmayado! ¡Vamos médico! ¡Vamos médico! ¡Está desmayado! ¡Y el mismo Suto quiere colaborar para reanimarlo con técnicas de Shihatsu! ¡Técnicas de Kohatsu japonés! ¡Para que pueda reanimar a este hombre! ¡Ahí está el médico! ¡Ahí está! ¡Vamos que queda out! ¡Esa es la cuenta! ¡Esa es la cuenta de Cornadis que dice que no va más! ¡Dice que no va más! ¡No nos gustan estos momentos! ¡No nos gustan Osvaldo! ¡Terrible la batalla! Caballero Yuto, cordial y servicial para auxiliar al colega caído a la hora de la victoria ¡Mejía! ¡Tú luchas mía! ¡Furgencio Mejía! ¡Gran luchador! ¡Malambo boleadoras! ¡Boncho Argentino! ¡No señor! ¡Es inaudito! ¡No puede burlarse del gaucho así! ¡Pero eso señor! ¡Eso es un juego de niños! ¡No son boleadoras! ¡Eso no es un bomboleguero! ¡Es una porquería! ¡No puede presentarse así tortícolis a la lucha! ¡Este es el burlón de la tradición nacional! ¡Misionero! ¡Metro noventa! ¡Allí Van Gore en el centro del cuadrimato! ¡Salió con todo Fulgencio! ¡Pero atención! ¡Lleva la soga y bate! ¡No señor! ¡No señor! ¡Saquen los dedos de la nariz! ¡Saquen los dedos! ¡Secha hasta arriba! ¡Paren la cuenta! ¡Cuidado! ¡No! ¡No señor! ¡Le rompió el bombo en la cabeza! ¡No! ¡Cuidado! 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 ¡Cuidado que lo tienen ahí! ¡No! ¡No señor! ¡No señor! ¡No señor! ¡No! ¡De esta manera no! ¡Estaban seguecidos con el bombo! ¡Castiga! ¡Cobra Van Gore! ¡Cobra Van Gore! ¿Qué hace Van Gore? ¡No! 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 De ninguna manera! ¡Que le pegó! ¡Le pegó a Van Gore! ¡Pero si apenas lo tocó Van Gore! ¡No podía verlo! ¡¿Para qué Van Gore?! Enloquecida la gente, criticando a Morán, estamos en la búsqueda del compañero. ¡Atención, atención, atención! ... con esa vieja novia en la platea y con ese supuesto desconocido chulo. ... el cuerpo por arriba, ahí está otra vez. ¿Y qué pasa? ¡También! ... y otra vez lo toma, pero lo baja esta vez. Ahí lo tiene de nuevo, se tira Morán. Ahí está ingresando este combate, palanca el brazo, lo tiene ahí. Pasa por arriba para el otro lado, va a la soga, un cambio rápido, va la segunda, una gobera. ¡El colectivero! ¡Biloni! Otro vuelo. ¡Usted protesta chulo! ¡Vamos, vamos! Contro la masa, cuidado, ¿qué hace la masa? ¿Qué hace la masa ahí? ¿Qué hace la masa en ese costado? Por favor, saquen a ese hombre, saquen a la masa de ahí. ¿Qué está haciendo la masa? Lo toma Biloni. No quiere que siga ascendiendo la tabla. Cuidado, molesta el delivery boy. ¡La masa! ¡Váyase la masa! ¡Usted no tiene nada! Pero delivery también demuestra una... ¡El ágil y cae! ¡Un vuelo doble! ¡Atención terrible! Porque los dos están demostrando una palanca de Biloni. Un golpe terrible de guillotina de Brian Sánchez. Se va a ir a la tercera. ¡Atención! Ahí está el chulo mareado en el centro. ¡Vuelo con tirabuzón! Lo golpea con el hombro. Lo tiene ahí. Vamos, Biloni con la palanca. Diapasón también dos. ¡Vamos, vamos! ¡Tres, tres, tres! ¡Sí, sí! ¡Sí, señor! ¡Más punteros que nunca! ¡Más punteros que nunca ganaron los dos punteros! ¡Ganó Biloni! ¡Ganó Brian Sánchez! ¡Aniquilados! ¡Hay sangre! ¡Hay sangre! ¡En la frente de Biloni! ¡Se ha golpeado! ¡Ahí está! ¡Con toda fuerza! ¡Con toda demencia! ¡Se llevaron esta lucha!